Música Vamos a empezar ya con esta sesión sobre derechos sociales, salud y educación. Gracias por haberse quedado allá a estas altas horas de la tarde. Bueno, tenemos un poquito de detraso. Yo como Albert, como los apelos, como los apelos, como los apelos, como los apelos. Vamos a empezar con la ponencia de Andréa B. Bárquez Callefe, que es profesora asociada en la Universidad de Castilla-La Mancha, en el Departamento de Derecho y Trabajo Social, y que ha trabajado, entre otros temas, sobre el derecho a la salud, la inmigración y la asistencia social y la vida de los niños en la provincia de Cuenca. También ha publicado numerosos trabajos, incluyendo artículos de revista como Colaborar por la integración es posible, el proyecto Inmigrant Police and Social Work, y también donde no hay mediación en la revista social y la hipotía, revista de distintas redes sociales. También el artículo como abordar la atención sociosanitaria a la población inmigrante, construcción espacial de las ciudades y calidad de vida en niños de la provincia de Cuenca, una experiencia investigadora, y otro artículo titulado Una visión antropológica de trabajo social en salud. También ha colaborado en obras colectivas, incluyendo los artículos sobre acogimiento familiar, asistencia social, inmigración y asistencia social y pobreza, en el Diccionario Internacional del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Una larga trayectoria investigadora en este ámbito del tema que nos va a dar hoy, con la ponencia en el Real Decreto 16-2012 y la respuesta ciudadana frente a la exclusión sanitaria. Buenas tardes. Como todas las personas que nos han antecedido, yo también quiero agradecer a Ángeles Soláñez y a Albert Mora y a los miembros del Instituto de Derechos Humanos que me hayan posibilitado participar con todos vosotros. La verdad es que es un privilegio poder estar aquí hoy y compartirme esta con piedra. Mi presentación, lo que pretende hacer es presentar una investigación que se ha realizado en la Comunidad Valenciana por el fin de conocer cómo se ha producido la exclusión sanitaria a raíz del Real Decreto 16-2012, el 1 de septiembre de este mismo año, qué consecuencias ha tenido la exclusión sanitaria para la población inmigrante y también cuál ha sido la respuesta de la ciudadanía en la Comunidad Valenciana. Una respuesta que se concreta a una experiencia particular, que es el Observatorio del Derecho Universal de la Salud de la Comunidad Valenciana. Y eso es un poco el objetivo en el que voy a tratar de centrar. Para ello, quisiera hacer una presentación como en dos partes. Una primera parte de contextualizar qué es la exclusión sanitaria, cómo se ha producido y de qué manera se concreta en la Comunidad Valenciana. Y una segunda parte para presentar qué es esto del Observatorio del Derecho Universal de la Salud. Sí que es importante saber o tomar como punto de partida, como antecedente, conocer que en España se había logrado alcanzar el acceso universal a la salud, al menos en su forma, aunque de manera incompleta y con muchas dificultades en la práctica, pero sí que todas las personas que residíamos en este mismo territorio teníamos derecho a acceder a los servicios públicos de salud. Esto era posible, por un lado, por una amplia legislación en materia de salud, por también una amplia expansión del sistema nacional sanitario y también porque el acceso era gratuito, la asistencia sanitaria gratuita en el acceso y está financiada a través de los impuestos de todas las personas, tanto impuestos directos como impuestos indirectos. Bueno, pues en este marco, el 1 de septiembre del año 2012, entra en vigor la exclusión sanitaria que forma parte del Real Decreto 16-2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema nacional de salud y mejorar la calidad y la seguridad de sus prestaciones. La justificación de este Real Decreto es una justificación económica, aparentemente, y lleva incluida la medida de la exclusión sanitaria para la población inmigrante que se encuentra en situación administrativa y regular en España. Uno de los principales elementos de este Real Decreto es que transforma el derecho de asistencia sanitaria, de pasar de todos los ciudadanos que tenemos derecho, a estar vinculado a la condición de asegurar de la persona que cotiza la seguridad social y, por lo tanto, es beneficiar y puede acceder a esas prestaciones sanitarias. Como consecuencia, la población inmigrante en situación administrativa y regular queda excluida, pero también quedan excluidas otra serie de colectivos, otra serie de personas que cumplen determinadas características y que no pueden acceder a la condición de asegurarlos, como pueden ser los ascendientes de personas que están en situación regular en España, que han venido por la agrupación familiar, pero no pueden acceder a la asistencia sanitaria, como es el caso también de determinados ciudadanos europeos, como es el caso de romanos, a los que se les exige una serie de documentos para acreditar su derecho a la asistencia sanitaria. Es decir, que de una modalidad en la que todos los ciudadanos tienen derecho a la asistencia sanitaria, se genera una casuística muy extensa para poder acceder a esas prestaciones. En el contexto del que estamos hablando ahora mismo, hablamos de fronteras, pues esa exclusión sanitaria es una forma de introducir al interior del contexto ciudadano las fronteras flexibles, porque establecen la diferencia entre quién tiene derecho y quién no tiene derecho, quién es ciudadano y quién no es ciudadano, aunque todos estemos compartiendo un mismo contexto, incluso aunque todos estemos pagando los mismos impuestos por nuestra compra, el IVA, etc. Unos tienen derecho y otros no tienen derecho. A la hora de saber de quién estamos hablando o un poco cuantificar cuál es la medida o cuántas personas están afectadas, es muy difícil conocer quiénes están en situación, el número de personas que están en situación administrativa irregular. Porque primero la irregularidad implica que es una población que aparece invisibilizada, que está irregular, no quiere que se sepa dónde están, y al mismo tiempo porque las distintas fuentes estadísticas, cada una contempla a la población y define a la población de una manera diferente. Por lo tanto, es muy difícil establecer o afirmar categóricamente quiénes están en situación administrativa irregular. Todas las fuentes hablan de estimaciones y como ha dicho Albert hace un rato, en Valencia también se ha hecho una estimación en el marco de los estudios y en la comunidad valenciana estaríamos hablando en el año 2016 de algo más de 49.000 personas. Para saber quiénes han estado excluidos, pues tampoco existen a nivel nacional fuentes fiables, o un estudio fiable que nos diga el número de personas que han quedado excluidas de la asistencia sanitaria. El único dato oficial que ha proporcionado el Gobierno de España es el número de 873.000 tarjetas sanitarias de no residentes que se retiraron en el año 2012. Sin embargo, uno dice que esto sea fruto de la aplicación del Real Decreto Ley, sino como una medida de lucha contra el fraude. Es así como se presenta esta retirada de tarjetas. Por lo tanto, se incide en una cosa que ya se ha contemplado, que ya se ha mostrado aquí. La población inmigrante aparece como una población fraudulenta, que incumple con las normas de ciudadanía y por lo tanto es justo, ético y moral, se establece una frontera moral, como decía María José antes, que se le retire la tarjeta sanitaria. Sin hacer referencia a que hasta la entrada en vigor de este Real Decreto eso era perfectamente legal, esa asistencia sanitaria. Sí que existe un dato oficial, o podemos hablar de un dato oficial, porque se ha tenido acceso a la ley a través del servicio de aseguramiento de la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública de la Comunidad Valenciana, que el conjunto de las tarjetas sanitarias retiradas en la Comunidad Valenciana en septiembre del 2012 es de 127.420 tarjetas sanitarias. Esto correspondería aproximadamente al 2,7% del total de tarjetas SIP de personas que en ese momento se encontraban en la Comunidad Valenciana, el 2,7%. Sin embargo, si hacemos una análisis de estos datos, resulta que de esas 127.420, aproximadamente el 35% de esas tarjetas corresponderían a personas que han trabajado en algún momento formalmente y de manera regular en España, porque sus tarjetas corresponden a la seguridad social en activo y a tarjetas sanitarias pensionistas, de personas pensionistas. Por lo tanto, han estado en situación regular y han cotizado la seguridad social. ¿Qué significa? Que en el momento en el que se han cruzado los datos a la hora de entrar en vivo el Real Decreto Ley, que estas personas se encontraban en una situación administrativa irregular sobrevenida. Se han encontrado, por efecto de la crisis, de las elevadas casas de paro, etc., etc., en una situación irregular. Es decir, se ha retirado la asistencia sanitaria a personas que sí que habían cotizado en el país. A raíz de la entrada en vigor de esta norma, se han quedado contempladas distintas situaciones específicas y especiales en las que las personas podían tener acceso a la asistencia sanitaria. Estas situaciones son la situación de urgencia. Una persona en situación de urgencia puede recibir la asistencia sanitaria con cargo a los fondos públicos. Situaciones especiales de especial protección como los menores, las mujeres embarazadas y las personas que tienen protección internacional. Y también la normativa establecía un convenio especial para suscribir un convenio de carácter privado con el Sistema Sanitario Nacional, para que a partir del pago de 60 euros los menores de 65 años o de 157 euros mensuales los mayores de 65 años podían tener acceso a la asistencia sanitaria, a la cartera de servicios básica, nada más. En la Comunidad Valenciana durante este tiempo solamente se han firmado 417 convenios de estas características, lo que nos habla de que es una medida que no responde a la realidad de la población. Y luego, por otro lado, si se han extendido, tanto en la Comunidad Valenciana como en otras regiones, se han puesto en marcha programas especiales de ámbito regional. En la Comunidad Valenciana se han puesto en marcha el programa valenciano de protección a la salud. Sin embargo, tanto a nivel estatal como en la Comunidad Valenciana se han evidenciado que, a pesar de que existen estas situaciones de acceso a la prestación sanitaria, siempre existen vulneraciones a este derecho. Es decir, existe población que, a pesar de tener el derecho reconocido, no reciben asistencia sanitaria y han sufrido denegaciones de este derecho. El Observatorio del Derecho a la Salud, al que después ha dado una referencia, ha recogido entre noviembre del 2012 y agosto del 2015, en el momento en el que termina ese informe, 1.338 notificaciones de vulneraciones al derecho a la salud, según estos motivos. Muestran que hay una casuística muy variada de personas que ven vulnerados su derecho a la salud, desde menores y mujeres embarazadas, extranjeros de terceros estados, en situación irregular, pero también en situación regular, ciudadanos europeos, pero también ciudadanos españoles a los que se les vulnera ese derecho a la asistencia sanitaria. Y las vulneraciones son de tipos muy variados, desde la denegación de asistencia, la obligatoriedad de la firma de compromiso de pago o facturación indebida, y la percepción sobre todo del riesgo y de la autoexclusión del sistema sanitario. Para poder comprender un poco de qué manera se produce esa vulneración del derecho, he planteado aquí como dos análisis paralelos. Por un lado, cómo se produce esa vulneración en la asistencia, esa vulneración al derecho a la asistencia sanitaria en urgencias, en la situación de urgencia. Por un lado, se ha generalizado en todos los centros de salud y centros hospitalarios la firma de un compromiso de pago previo a la asistencia sanitaria. Una persona, cuando entra a un servicio de urgencia, lo primero que se le entrega es un compromiso de pago para poder recibir la asistencia sanitaria. ¿Qué ocurre? Que quien define la asistencia, si es urgente o no es urgente, termina siendo el administrativo que gestiona esa asistencia primera. No es ni el facultativo, ni es la persona la que decide si la asistencia es urgente o no urgente, sino la administrativa. Y por otro lado, la firma de este documento no es una firma libre y consciente, sino que se produce en una situación de crisis personal por la enfermedad, la situación de urgencia. En la mayoría de los casos se desconoce, o bien por falta de manejo del idioma, o bien por desconocimiento del funcionamiento sanitario, se desconoce qué implica ese documento, y por otro lado, implica también una firma en blanco. Se firma un compromiso de pago sin saber a qué le obliga a esa persona, cuál es el monto, cuál es la cantidad final que va a recibir o que se le va a obligar a pagar, porque desconoce cuál es la asistencia sanitaria que va a recibir. Por lo tanto, es la firma de un documento en blanco. Por otro lado, se han recibido una elevada cantidad de facturación por la asistencia sanitaria. De hecho, en el diario oficial de la Comunidad Valenciana, el día 5 de febrero del 2014 se publicaron un listado bastante elevado de notificaciones por falta de pago a población inmigrante que había recibido la asistencia sanitaria y se encontraba en deuda con la hacienda pública. A parte de las dificultades de poder pagar una asistencia sanitaria y poder hacer frente a esta factura, se ha generalizado el miedo a la facturación sanitaria, porque se considera, y existe la percepción del riesgo, en el momento de que, si se tiene una deuda con la hacienda pública, posiblemente eso pueda afectar en la futura regularización administrativa. Por lo tanto, la población tiene miedo ante esa factura. Y luego, la asistencia en urgencias plantea un límite importante. Y es que, aunque sabe que el Real Decreto dice que la asistencia sanitaria en urgencias ha de contemplarse hasta la situación de alta médica, no es fácil delimitar que se considera como alta médica. La alta médica es la que se produce en el box al terminar la asistencia inmediata en urgencias o la asistencia sanitaria es hasta que se recupere la situación de salud. Pues lo que está ocurriendo es que el alta médica es cuando se finaliza el alta en el box. Que ocurre que población que tiene enfermedades graves, situación de cáncer, es remitida directamente a centros privados, así es que se puede pagar. O, en el caso de que quiera ingresar en los centros hospitalarios, esa asistencia en el hospital es facturada y cobrada a estas personas. Y, por otro lado, se ha producido un bloqueo en el sistema informático. Tenemos un sistema informático que nos invade por todas partes y también es el responsable de la gestión sanitaria en todos los servicios. La persona que no tiene SIP, no tiene un número de identificación en el sistema de información poblacional, no puede recibir ningún tipo de asistencia sanitaria porque el sistema informático se bloquea. No puede realizarse unos laboratorios, no puede hacerse una radiografía. Por lo tanto, más allá de la asistencia inmediata en urgencias, no se puede hacer ningún tipo de asistencia sanitaria. Esto en cuanto a la asistencia en urgencias. La otra gran modalidad, la del programa valenciano de protección a la salud, pues también ha generado problemas y ha generado mayor exclusión sanitaria. De hecho, el dato que os pongo abajo este, de las 127.420 tarjetas sanitarias que teóricamente se habían quedado excluidas, personas excluidas en la comunidad valenciana, apenas se han producido 3.149 solicitudes de este programa valenciano. Por lo tanto, también muestra que existe una apariencia importante. ¿Cuáles son los problemas de este programa? Por un lado, las personas a las que hemos entrevistado lo señalan como el principal problema es que está diseñado como un programa. Por lo tanto, si es un programa, como puede ser el programa de atención al niño sano o el programa de prevención de cualquier otro tipo de enfermedad, está condicionado a la voluntad de la autoridad sanitaria en ese momento y por lo tanto no garantiza el derecho a la protección a la salud. Por otro lado, no ha existido ningún tipo de difusión ni de formación en relación a este programa. De hecho, en el año 2014 hubo un debate político en el que participó el secretario autonómico de Sanidad en ese momento, el señor Luis Ibáñez, y uno de los planteamientos que se le hacía era la falta de difusión de este programa. Él contestó en tono bastante irónico que si el problema era simplemente de carteles, pues que todos los problemas que tuviera fueran esos. Bueno, desde entonces, en el año 2014, todavía no ha existido en ningún momento ningún cartel que informe sobre la existencia de este programa. Y no se ha formado suficientemente a los profesionales del sistema sanitario ni desde el ámbito de la salud ni del ámbito administrativo de la existencia y de las características de este programa. Por otro lado, establece una serie de casuísticas muy variadas para a la hora de poder cumplir con los requisitos de este programa. Por un lado, el empadronamiento histórico. Por otro lado, el certificado de una exportación del derecho a la salud para determinados ciudadanos de la Unión Europea. Y la duración, en muchas ocasiones, vinculada a la caducidad del documento identificativo, el pasaporte. Entonces, ¿qué supone? La consecución de documentos que acrediten que la persona reúne todos estos requisitos supone, por un lado, un desembolso económico muy grave para todos ellos y, por otro lado, implica algo que yo denomino el circuito del pobre, si me permite. Porque se obliga a las personas a recorrer una y otra vez un montón de oficinas, de departamentos y de consulados para poder acceder a las prestaciones sanitarias, para poder reunir suficientes documentos que acrediten que tienen ese derecho. Entonces, en definitiva, ninguna de las modalidades de acceso a la asistencia sanitaria garantizan realmente que pueda ser posible. Como consecuencia, se producen una serie de efectos directos, se lo pongo así como una nube, ¿no? Porque a veces los efectos parecen un poco difuminados, pero son reales. Hay efectos sobre la garantía de la salud y sobre las prácticas en salud, como la pérdida de prácticas preventivas, la falta de control de enfermedades graves o enfermedades crónicas o infectocontagiosas, el sufrimiento para las personas, el aumento del autocuidado y la automedicación y, sobre todo, el uso de los seguros privados en mujeres que trabajan en el ámbito doméstico. Población que parece invisibilizada, pero que son obligadas por sus propios jefes a contratar estos seguros porque no pueden estar trabajando en casa, son ríos inmigrantes, cuidando y levantando a personas mayores, a cuerpos pesados, sin poder tener una atención sanitaria. Por lo tanto, se les obliga a contratar este tipo de servicios bajo su propia financiación. También hay una incidencia sobre las condiciones de desigualdad. La exclusión sanitaria incide y se une a todas las condiciones de desigualdad que ya sufren la población inmigrante y también sobre la propia perfección del derecho a la salud. Cuando se deniega reiteradamente un derecho a una persona y, además, se justifica legalmente esa denegación del derecho, la persona pierde la conciencia de que tiene ese derecho. Y, por otro lado, se desciende esa percepción sobre la población. Es una frontera de la que hablábamos antes, la frontera moral. Quien no cumple no tiene derecho. Ante esta situación de exclusión sanitaria, en Valencia se ha producido un hecho muy especial y muy concreto que es el que quisiera presentarles a continuación. Muchos historiadores lo conocen porque algunos forman parte, creo, de él. Y es que la respuesta ciudadana en Valencia se ha concentrado en torno al Observatorio del Derecho Universal a la Salud de la Comunidad Valenciana. Este observatorio aglutina en la actualidad a 87 organizaciones de muy diferentes características y aglutina gran parte de la acción civil en defensa del derecho a la salud. La génesis de este observatorio, fundamentalmente, es el shock que produce la exclusión sanitaria. El shock que se produce como reacción a esa medida. Aunque distintas organizaciones, por su cuenta y incluso en combinación con sus distintas federaciones a nivel nacional, realizan distintas actividades y medidas de lucha contra la exclusión sanitaria, existe la percepción de que son medidas limitadas, que no llegan a alcanzar el objetivo. Al mismo tiempo reciben presiones, se habla en las entrevistas de llamadas telefónicas de responsables sanitarios, un poco avisando de lo que están haciendo. Pero al mismo tiempo, sí que perciben que hay un apoyo por parte de la ciudadanía, por parte de las asociaciones, de entidades y de organizaciones que apoyan las medidas de lucha contra la exclusión sanitaria. Por lo tanto, como respuesta a todo esto, hay una primera puesta en marcha de tres entidades promotoras, se autodenominan así, entidades promotoras, y así son reconocidas dentro del observatorio, que ponen en marcha las primeras iniciativas de este proyecto. Es una sociedad valenciana de medicina de familia y comunitaria, médicos del mundo y caritas de cesana de Valencia. El objetivo que tienen es la defensa del derecho universal a la salud, pero además se convierte también en la herramienta que construye la propia identidad del observatorio. Esa defensa del derecho es lo que aglutina a todas estas organizaciones, porque además es una defensa que tiene esas características que les pongo ahí. No es cualquier derecho, es el derecho universal para todas las personas, con especial atención a la población más vulnerable. Pero que se censa en derogar el Real Decreto 16-2012, en un reconocimiento universal de ese derecho, eliminando todo tipo de categorías y casuísticas que se han generado, un acceso en equidad, por lo tanto los programas diferenciados, como el programa Valenciano de Protección a la Salud, no son aceptados, y un reconocimiento del derecho en la legislación, que implique unas medidas de largo alcance, no medidas variativas cortas como el programa Valenciano de Protección a la Salud. Las dinámicas de participación son concretas, hay diversidad de entidades y diversidad de finalidades, y por lo tanto establecen de manera muy concreta cómo deben participar. Las decisiones se toman por consenso y respetando la identidad de cada una de las entidades. Establecen también un modelo de gobernanza, en el que toda la acción principal y la representatividad cae sobre la Asamblea, pero luego existe una comisión permanente que es la que toma las decisiones y la que lleva la gestión cotidiana y la representación del observatorio. Y luego el trabajo concreto por objetivos, para alcanzar los objetivos que se propone el observatorio, se establece en función de los grupos de trabajo que activan su funcionamiento en función de las necesidades. Por ejemplo, uno de los grupos más peculiares que se han creado es el grupo de reflexión sobre los límites. Sobre todo funcionó al principio porque lo que se requería era establecer cuáles eran los límites de la exclusión sanitaria, poder definir qué se considera como exclusión sanitaria y qué no se considera como exclusión sanitaria. Estos grupos van funcionando determinados por los objetivos y la realidad dinámica que va surgiendo. Una vez ya les he explicado rápidamente el funcionamiento del observatorio, lo más fundamental es cuál es la acción que desarrolla ODUSAL. Yo he estructurado, considero bien el análisis, que se estructuran en torno a tres grandes acciones. Por un lado, un diagnóstico de la realidad, por otro lado, la incidencia política y por otro lado, estrategias de apoyo concretas a la población estudiada. Como diagnóstico de la realidad, realiza dos acciones. Por un lado, un registro de todas las incidencias de vulneraciones del derecho a la salud. A partir de un instrumento concreto que diseña el propio observatorio, que es el registro de incidencias, el registro de todas las vulneraciones que existen se convierte en algo accesible para todas aquellas personas que quieran participar en este registro, garantiza la anónima de todos los casos y tiene un carácter descriptivo, no sistemático. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque las entidades no tienen la capacidad para poder hacer una recogida sistemática de todas las vulneraciones, sino que solamente tienen acceso a aquellos casos cercanos a las entidades y a las organizaciones. Entonces, por eso es descriptivo y no tiene un carácter sistemático. Sin embargo, si permite recoger las evidencias de la institución sanitaria, si permite garantizar que esos datos que se han recogido son ciertos, son fiables y al mismo tiempo permite garantizar la confidencialidad y la protección de las personas que están denunciando su situación. Esta metodología es compartida por todas las entidades y refuerza esa misma identidad. Los datos que son recogidos se vuelcan en informes periódicos de carácter agregado. Han elaborado 11 informes centrados sobre la aplicación del Real Decreto, Ley y sobre el Programa Valenciano de Protección a la Salud y un informe que recoge la aplicación de la nueva normativa que hay en la Comunidad Valenciana. Estos informes otorgan visibilidad y al mismo tiempo permiten establecer el diagnóstico y cuáles son las dimensiones de esta exclusión. Dentro de las acciones de incidencia política, que es uno de los elementos más importantes del observatorio porque suponen una movilización para el cambio y al mismo tiempo una recuperación de los espacios de la ciudadanía. Realizan como dos grandes niveles de incidencia. Por un lado con los representantes y los responsables políticos y por otro lado con la sociedad. Con los responsables políticos inicialmente se busca espacios de interlocución, aunque finalmente se van deteriorando y se abandonan, pero sí que se mantiene de manera constante el impulso por mantener la lucha contra la exclusión y la defensa del derecho universal a la salud en la agenda política. En relación a la sociedad busca promover un cambio de postura y lograr una respuesta social en cuatro ámbitos diferentes. Por un lado dirigido a los propios profesionales de la salud, por otro lado dirigido a la población excluida, a las entidades sociales y a la sociedad en general. Y finalmente realizan una tercera acción que va dirigida a la atención a la población que ha quedado excluida. Esa atención a la población no es un objetivo prioritario de Orusani, se centra más fundamentalmente en esa denuncia y en esa acción, en esa incidencia política, pero sí se considera que la recepción y el contacto con los casos de población que está siendo excluida y que en muchas ocasiones sí que está sufriendo situaciones graves, pues debe recibir una respuesta. Entonces realizan también una respuesta en tres ámbitos diferentes. Por otro lado, coordinación e inmediación con los responsables sanitarios en aquellos casos en los que la gravedad y la urgencia de la enfermedad ha sido requieren, y la combinación entre entidades y servicios públicos de salud, lo que les permite poder referir a los diferentes casos. Otra segunda acción dentro de la atención a la población excluida es el acompañamiento a los centros sanitarios, que por un lado se contempla como una forma de proteger a la población que está habiendo vulnerado sus derechos, pero al mismo tiempo también se contempla como una forma de acceso y sensibilización a los profesionales de salud y en ningún momento sustituye la acción del servicio público, pero sí que permite desculpabilizar y desresponsabilizar a la población excluida. Y finalmente la tercera acción dentro de esta atención a la población excluida ha sido la construcción de una herramienta práctica, de una herramienta jurídica, que no llaman rutas jurídicas o vías jurídicas, ya que la exclusión sanitaria y la vulneración del derecho fundamentalmente se está viendo también como una indefensión de carácter jurídico y administrativo, pero la población no puede recurrir porque no tiene suficiente información o suficiente conocimiento jurídico como para poder hacer una reclamación, como para poder hacer un recurso. Sin embargo, como es un problema menor, como se trata de hacer una reclamación de carácter administrativo, no se tiene derecho a la asistencia jurídica gratuita. Por lo tanto, se genera una indefensión junto a la exclusión sanitaria, se genera una indefensión jurídica. Entonces, la creación de esta herramienta ha posibilitado ofrecer mecanismos concretos a través de la elaboración de modelos de recursos, de alegaciones, modelos de reclamaciones o de quejas en función de las distintas casuísticas que se pueden establecer, pues ha posibilitado que tanto las personas afectadas como las instituciones y organizaciones que les están acompañando puedan tener instrumentos para recurrir la exclusión sanitaria. Y finalmente, a modo de conclusión, para no alargarme en exceso, pues yo creo que el logro que está teniendo el observatorio y que actualmente sigue en vigor es, por un lado, aunar la acción colectiva, la necesidad de las distintas organizaciones que tenían de responder frente a la exclusión sanitaria y la defensa de los derechos de los ciudadanos a través de la identificación y el posicionamiento frente a una realidad que consideran injusta, frente a la exclusión sanitaria. Por un lado, aunar esta acción en la defensa de un nuevo modelo de protección a la salud basado en la merecedidad, la equidad y una garantía de estabilidad. Y por otro lado, vertebra las acciones de la ciudadanía actuando como herramienta de control frente a las políticas públicas y también como un ámbito de protección a la población que está siendo vulnerando sus derechos. Y finalmente, yo creo que es una cosa también importante resaltar, el observatorio SITI ha obtenido también logros concretos en el ámbito de la política pública. Aunque es muy difícil saber hasta qué punto los cambios que han tenido lugar en la comunidad valenciana responden directamente a la acción de Odosalud, tampoco se puede negar su influencia. Con los cambios políticos, tras las lecciones autonómicas, en la comunidad valenciana se ha puesto en marcha la asistencia sanitaria para toda la población de carácter universal, a partir del decreto ley 3-2015, por el que se regula el acceso universal a la asistencia sanitaria. No cabe duda, o yo creo que no cabe duda, que la acción, la incidencia de todas las organizaciones en torno al observatorio tienen algo que ver en este reconocimiento. Y de hecho, ahora mismo, el observatorio está participando dentro de la comisión mixta de la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública para el seguimiento de las políticas de salud. Entonces, yo creo que se puede considerar como un logro concreto en la defensa de los derechos y en el ámbito de la política pública del observatorio. Muchas gracias. Gracias.